Konnichiwa gente y bienvenidos a Mighty Quest. Cuánto tiempo, pero bueno, por fin, ya tenemos aquí la temporada 2 y por supuesto vamos a hacer la guía de misiones. Ya sabéis que una vez a la semana subiré Mighty Quest simplemente para hacer la guía de misiones, que hay veces que están un poquito ahí ahí. Empezamos con la primera. ¿Te aprecería chocar petos con Swarming Steve? Solo podrás si te bendice la naturaleza. Aquí lo que vamos a tener que hacer es tener un equipo 100% de naturaleza, que es este de aquí. Y luego eso que pone te bendice, al principio pensaba que necesitábamos tener activado alguna de las bendiciones, por ejemplo, bueno, esta mismo. Estas bendiciones de aquí abajo. Yo ahora mismo, este es el set con el que lo he hecho y no tengo activada ninguna bendición y sin embargo me ha dejado hacerlo. Así que, sin problemas. Lo tenemos en el acto 3, el nivel 5. ¿De acuerdo? Aventura. Acto 3 y el nivel 5. Este de aquí, 3-5. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. Misiones. Segundo. Busca la gargola viviente que acecha en la catedral. Esta es muy fácil. Está en el acto 4, nivel 8. Y nos funciona el autowin. Nos vamos un nivel más y en el 8. Nivel 8. 4-8. Nos va a funcionar el autowin, así que simplemente la hacemos así y ya está. Vamos con la siguiente. Conoce la debilidad de tu objetivo. Aturde a 10 monstruos de un ojo antes de abatirles. Todo en una única tirada. Aquí lo que tenemos que hacer es equiparnos en habilidades lo que yo haría. La onda expansiva. Y, muy importante, en talentos vamos a tener este de aquí. Explosión brillante. Aturde a los enemigos empujados durante un segundo. 1,04 porque no lo tengo nada subido. Pero vamos, no hace falta más. Hay que tener aquí algo importante para que os lo cuente. Tenemos que hacerlo los 10 en una única tirada. Que lo podemos hacer en el acto 5. Volvamos al acto 5 y el 9. ¿Cuál es el problema? Que si, por ejemplo, con el equipo ahora que me he puesto simplemente de 470.000 casi de poder, con la onda expansiva ya los vamos a matar. Y eso no nos sirve. Lo que tenemos que hacer es aturdirlos y luego matarlos. Entonces, el castillo 5 y 9, aquí vais a tener 10 de sobra. ¿De acuerdo? Son los monstruos estos súper grandes que van con un escudo y tienen un único ojo. Nos pide 88.000 de poder. Lo único que tenéis que hacer es veniros al equipo e ir poniéndoos equipos que tengáis muy bajitos hasta que tengáis unos 90.000 más o menos de poder. Una vez que entremos, lo que haremos es soltar la habilidad. Ya no los matará directamente, sino que se quedarán aturdidos y los rematamos. Eso lo tenemos que hacer 10 veces. La verdad es que es una misión que es un poquito así más complicada, entre comillas. Siguiente. Prueba del engaño. Disfrázate de campesino con piezas de una estrella. Mata a un par de pollos para pasar de improvisto y mejorar tu disfraz. Realmente tenemos que matar a 50 pollos. Esta no la tengo hecha porque no tengo, creo que son, pecheras de nivel 1. Exacto. Lo máximo, perdón, de estrella 1. Lo mínimo que tengo son de estrella 2. Entonces, no he podido hacerlo, pero bueno, ya la conseguiré. Simplemente, todo vuestro equipo de una sola estrella y el más fácil en la aventura, acto 1, episodio 1. Aquí lo hacéis un par de veces y tendréis los 50 pollos. Vamos con lo siguiente. Un objetivo más un solo disparo igual asesinato perfecto. Aplica esta fórmula con el primer guardián que te encuentres. Para el primer guardián que nos vamos a encontrar es el Little Larry y está en el acto 1, nivel 3, obviamente. ¿De acuerdo? Fijaos que nos pide 1700 de poder. Yo no he probado con espada. Me puse un bastón porque dice de un único disparo. Entonces, no sé si considerará disparo el que el bastón ataca de lejos. Lo que hice es ponerme el mejor equipo que tenía y simplemente un bastón. Entonces, nada más empezar el combate, del primer golpe, lo matáis. Con que tengáis un equipo más o menos decente y a estas alturas, seguro que sí, lo matáis de un solo golpe. Y ya os digo, el más sencillo es el Little Larry, creo que es, en el acto 1, el nivel 3. Vamos con la otra. En el castillo 2-5 requiere de una auténtica sombra. Pierde menos de un 10% de tu salud y demostrarás tu valía para la hermandad. En el modo difícil. Entonces, nada, simplemente nos equipamos con el mejor set que tengamos para tener cuanta más vida mejor. Y lo único que es muy importante es que lo pongamos en difícil. ¿De acuerdo? En difícil, el acto 2-5. Es muy sencillo. Los monstruos no os van a dar ningún tipo de problema. De acuerdo, es este de aquí. Pero tener cuidado porque es la típica misión donde están los chorros estos de fuego. Entonces, esquivadlos bien, id con calma y no vais a tener ningún problema. Pero ya digo, modo difícil y no perder más de un 10% de vuestra vida. Se consigue a la primera. Es muy sencillo porque los monstruos, con un poquito de nivel que tengáis, no os van a hacer nada. Y luego, por último, incluso lo mejor de lo mejor es mejorable. Asciende tu arma épica favorita. Aquí lo que vamos a tener que hacer es venirnos a la forja. Le vamos a dar a mejorar. Y vamos a mejorar hasta el nivel máximo cualquier arma que tengamos que el fondo sea dorado. ¿De acuerdo? Si veis, yo tengo aquí en la primera línea los dos de la derecha y en la segunda línea el primero de la izquierda. Lo que tendría que hacer es subir. Lo que pasa es que no he podido hacerlo porque no me da para subirlo ahora al máximo. Lo subiríamos al máximo a nivel 40 y luego lo que haríamos es ascenderla. Cuando ya lo tengamos al máximo nivel, aquí mismo en la forja, en ascender, ¿de acuerdo? Con 50 piezas le subiríamos una estrella. Esta, por ejemplo, pasaría de 4 estrellas a 5 estrellas. Entonces ya tendríamos la misión hecha. He estado viendo vídeos de un chico de Estados Unidos. Justo estaba haciéndolo con estas armas. Una de 4 estrellas épica. La ha subido al máximo nivel y luego la ha ascendido con esto para 5 estrellas y le han dado la misión. Así que, aunque yo no lo haya hecho, sí que me he preocupado de realmente ver que así salía. Sin más gente, espero que os sirva este vídeo. Y, ojito, porque con el pase este vamos a tener el traje del, creo que es el de Enzo, de Assassin's Creed. O sea que, muy muy chulo. Y, por supuesto, la siguiente semana volveremos a tener guía de misiones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chane!